En este vídeo voy a mostrarte paso a paso cómo puedes crear una página en mantenimiento en tu sitio web Wix. Esto es, esto es realmente muy fácil de hacer, y lo primero que tienes que hacer es iniciar sesión en tu cuenta de Wix, y luego irán a la página del editor de Wix. Así que no vayas a la di, ve al editor clásico y luego estarás en esta página con el panel a la izquierda. Luego vaya a las páginas aquí mismo, y luego lo que desea hacer es agregar una página, y luego seleccione página en blanco. Así es como se ve ahora, y luego podemos agregar texto, así que elija el texto en el encabezado para que podamos hacerlo más grande, simplemente personalizado como desee, luego haga bajo mantenimiento, solo escriba que allí lo haremos un poco más grande, así que ahora la gente así que asegúrese de que se vea bien, así que esto es muy básico, pero ahora la gente sabe que el sitio web está en mantenimiento, y luego el siguiente paso es ir a las páginas y luego esta es la nueva página, podemos cambiarle el nombre con un doble toque, así que asígnele el nombre de mantenimiento así hecho, y luego quieres ir a los puntos, y luego presionar establecer como página de inicio, y ahora todos los que visiten el sitio web porque lo configuramos como página de inicio se iniciarán en esta página para que ahora puedan ver que está en mantenimiento, si este vídeo ayuda a usted fuera por favor deje un me gusta por favor suscríbase y nos vemos la próxima vez.